Una movilización policíaca se vivió la mañana de este lunes en las inmediaciones del búnker de la familia Ruiz, ubicado en la colonia Jardines de la Hacienda, luego de que se reportara un presunto intento de robo a las instalaciones de este sitio. Rápidamente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar de los hechos, manteniendo un operativo en la zona. Fue momentos después cuando elementos de la Procuraduría General de Justicia Especializada en la Investigación de Homicidios llegaron al sitio confirmando la versión que indicaba que una persona había perdido la vida al interior del búnker y versiones indican que pudiera haber sido privada de la vida. Minutos más tarde, el Servicio Médico Forense arribó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al anfiteatro para realizar la autopsia de ley y determinar la causa de la muerte. Con información de Luis González y Alejandro Galván, ADN Informativo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!